En este video voy a hablar acerca de como y cada cuando podar tus plantas. Es justo y necesario podar tus plantas cada cierto tiempo porque las ramas se hacen viejas y entonces ya su capacidad de hacer hojitas disminuye bastante hasta el momento en que la misma rama te pide que la cortes. A veces nosotros no sabemos porque nuestras plantas están ramilludas, porque tienen pocas hojas, porque se ven así. Y como otras plantas, por ejemplo las que nos venden en los viveros, las plantas de los jardines de los lugares importantes, se ven muy bien. Bueno, pues se trata de esto. Las plantas necesitan que las podes. A veces nosotros no queremos podarlas porque nuestra planta ya está muy grande. Y pues como que nos da algo así como que dolor porque en las puntas tienen flores. Aunque sea algo muy triste, es necesario podar esa planta para que reverdezca y se ponga mucho más hermosa de lo que estaba. Y es muy diferente de una planta que va a empezar a echar hojas después de un invierno. Como mi nogal, esta ramita, bueno, si tú la miras no das un quinto por ella. Pero hay que esperar porque este nogalito va a empezar a echar hojas otra vez. Y bueno, la manera de saber, si tú tienes una plantita que está así y no sabe si sigue viva, si está esperando las condiciones óptimas para volver a echar hojas. Es muy fácil de hacerlo. Simplemente acércate y tallale un poquito, ya sea con la uña o con una rabaja, pero por la orillita nada más. Si la orillita se empieza a ver así, así, como que verdecita, como que si la tocas está húmeda, el árbol todavía está vivo, dale chance. Porque si la tallas y resulta ser que está seco, 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 quiere decir que el árbol ya murió y bueno, pues tendrás que poner otra cosa en su lugar. Ya van a ver de qué les hablo. Aquí está el video. Y bueno, pues a acordar. Bueno, yo voy a utilizar unas pinzas de corte del hambre, pero si tienes unas tijeras o unas que son especiales para jardinería, pues qué mejor. Estas las uso porque son más fuertes que las tijeras y las tijeras casi siempre salen muy lastimadas en este asunto de las plantas. Entonces, vas a cortar de manera horizontal. Por si acaso este pedacito lo quieres hacer rebrotar. Les voy a dejar un link para que vean cómo se hace, cómo lograr que un esqueje o una pude de estas haga raíz y tengas otra planta de estas. Para que si no te sientas tan mal por tener que cortar una planta que no quieres cortar o por no tirar los pedazos de la planta que te parecen muy valiosos. Esto lo hacemos nada más para que las plantas tomen mucha fuerza. Los brotecitos. Bien, si no los vas a rebrotar, los puedes dejar aquí entre la tierra. Y bueno, ya sé que quedó re chiquita mi lavanda, pero en serio, créame, cuando la planta te esté pidiendo que la podes es porque ya no puede con las pedazos viejos que tiene las ramas. Por eso te digo que no te duela. Y si acaso te duele mucho cortarle a la planta, puedes siempre sacar un esqueje. Les voy a ir mostrando cómo va creciendo y les voy a mostrar una que ya había podado. Nada más que lo grabé cuando la podé, pero quiero que vean la recuperación. Aquí está la planta que podé hará hace algunos tres semanas o un mes más o menos, no me acuerdo muy bien. Voy a buscar por ahí si tengo algunas fotos de esta planta. Pero quiero que vean, aquí se nota donde tenía las ramas mucho más grandes. Estas son las que no corté casi, que dejé un poquito porque me dolió cortarle. Y como la ven, esas son precisamente las que no tienen muchas hojas, tienen poquitas. Y las que de plano corté hasta abajo, hasta el fondo, tienen bastantes hojas. Es muy grande la recuperación de una planta cuando ya necesitaba que la podaras y la podaste. Toma mucha fuerza. Y ven, qué bonita, hasta empieza a florecer, toma más color. Las ramas que ya son viejas empiezan a dar hojas así como que muy escuetas, muy poquitas hojas, medio blancosas. Porque pues la rama ya está muy vieja, ya requiere, como quien dice, que la jubiles. Y vean, qué bonita se ve. Y todavía le falta crecer más, echar más hojas. Agarra mucha fuerza y se recupera si tiene alguna enfermedad. Así que yo recomiendo mucho que cuando la planta se está pidiendo podarla, podala. Y bueno, pues esta es la plantita que podé hace una semana más o menos. Y bueno, quiero que noten que está mucho más verde, que ya empezó a crecer un poquito más. Este, al parecer, ya lo voy a tener que quitar por completo porque ya no he hecho nada más. Aquí está todo lo que le quité. Pero quiero que noten que agarro mucha fuerza. Esto mismo va a pasar con toda aquella planta que ustedes poden. La van a ver a la siguiente semana. Es muy pronto la mejora de la planta. Toma mucha fuerza y se empieza a poner muy, muy bonita. Y bueno, esta es la Teresita que podé. Como verán, no ha crecido mucho, pero ya tiene hojas nuevas. Aquí se puede ver. Y hasta tiene una florecilla por ahí. Esa plantita, la parte de la florecita, es la parte que decidí no cortar para que vean cómo se queda la planta si no la podas. Es la falta que le hace que le des una podadita para que haga refuerzas, para que se regenere, para que se recupere. Porque la misma planta considera que esa parte de ella misma ya es una parte vieja y necesita renovarse. Esta es la otra. Ya ven cómo le han salido hojitas. Como se ha renovado a sí misma. Y bueno, pues esto es todo por ahora. Espero que lo apliquen. Espero que no les duela tanto. Y si les duele cortar las herramientas, pues ya saben, pueden hacerlo así que siempre tienen esa opción. Ahora ya saben cómo renovar su jardín, cómo renovar sus plantitas. Y bueno, espero que lo apliquen y me muestren sus fotos y me hagan comentarios. Ya saben, en Twitter, en Facebook. Y suscríbanse, amigos. Si te gustó, dale like. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.